muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a un análisis técnico de la acción de alivaba como podemos observar alivaba está cotizando en 158 puntos 73 dólares es decir 6.06 dólares por debajo de su anterior sesión en términos de porcentaje 3.68 por ciento bueno que lo que está sucediendo en la acción de alivaba fíjense que tenemos varios puntos a tener en cuenta que estamos hablando digamos que estuvimos hablando del anterior vídeo y el primero era esta situación que era un nivel de resistencia que podemos observar en los 179 puntos 26 era una zona clave era una zona objetivo clave para la recuperación en este caso de la tendencia alcista de alivaba que bueno digamos que la viene perdiendo prácticamente desde el 20 de octubre del año pasado ya digamos se cumplió un año más de un año de esta caída aproximadamente ha caído un 57 por ciento y hasta el momento no puede salir de esta tendencia bajista luego de bueno de muchas cuestiones digamos un poco fundamentales de la multa que se le aplica las nuevas regulaciones al sector en este caso de alivaba más que nada alivaba también y digamos que entre otras cosas esto ha situado la tendencia bajista de esta acción también sus últimos balances si bien el último estuvo bastante interesante bastante bueno su nivel de ingreso fue un poco bajo no para la expectativa del mercado y el anterior a ese estuvo un poco bajo desde el beneficio por acción así que digamos que en cierta medida alivaba no viene cumpliendo del todo las expectativas del mercado y digamos que también la está situando en un punto bajista bastante extenso no como podemos observar en primer lugar tenemos perdida las medias móviles de 21 y la media móvil de 60 tenemos una zona de resistencia 179 donde el precio fue rechazado tenemos un retroceso hasta la zona de soporte la zona de soporte la tenemos 156.90 en esta zona de acá y tenemos fíjense algo muy particular no hemos perdido la media móvil de 60 la media móvil 21 todavía sigue latente el cruce de medias móviles cruce de media móvil de 21 de forma ascendente es la única señal alcista que tenemos por el momento y fíjense que tenemos señales bajista por el recién está marcando por debajo de los 50 puntos aproximadamente 42.80 no está marcando la venta y en cierta medida el nivel de volumen ha bajado bastante y fíjense que comparado con el impulso que había tenido en sus anteriores sesiones ha caído bastante y eso también hay que tenerlo en cuenta a 11 días de la presentación de su informe todo teníamos entendido que en la presentación del iba iba a ser mañana pero al parecer la han pospuesto hasta el 18 así que bueno falta todavía 11 días todavía para la presentación del informe el mercado está descontando en cierta medida este retroceso fíjense que en fibonacci aproximadamente estamos entre el 0.5 digamos que estamos justo en el 0.5 0.6 18 así que bueno digamos que quizás quiera bajar un poquito más quiera tocar el nivel de soporte de los 156.90 lo más probable que en esta zona empieza a lateralizar hasta la presentación de su informe trimestral hay que ver cómo se sitúa en las próximas sesiones en el nivel de volumen viene bajo tenemos el r sí que no está marcando por debajo de los 50 puntos una señal bajista el único la única señal alcista que tenemos en este caso es el cruce de medias móviles pero que al momento tenemos perdida la media móvil de 60 y la media móvil 21 así que bueno tampoco es una señal muy fuerte entonces si no está acompañado de otros indicadores no se puede situar en un punto fuerte en este caso de que sea una señal digamos fuerte para la acción no como se puede observar entre otras cosas teníamos la recuperación teníamos haciendo máximos y mínimos descendente y fíjense que como dijimos en esta zona ya hizo digamos un poquito más del máximo del anterior fíjense que este fue su último máximo descendente si lo ha superado por poco pero el nivel de resistencia es muy fuerte entonces digamos que hay rechazo el precio y en cierta medida retrocedió toda esta zona esperamos que toquen los 156 punto 90 y rebote la idea sería esa la idea que esté entre el 0.5 y 0.6 la idea que hiciera este movimiento lo voy a poner acá que hiciera este movimiento máximo ascendente mínimo ascendente y que hicieran nuevo máximos en este sería la la ruta que debería hacer la acción para que bueno sea considerada recuperación la recuperación va a estar como dijimos cuando supere esta zona de resistencia de los 179 punto 96 porque porque fue su último máximo descendente entonces bueno en cierta manera es una zona de resistencia clave porque fíjense también estuvo testeando acá acá donde nosotros estamos ubicando y también fue testeada en esta zona de acá que en este caso fue el último rebote que ha tenido entonces es una zona clave es una zona fuerte es una zona que vamos a tener que estar monitoreando habíamos ganado medias móviles en un momento pero luego del rebote empezó a bajar como dijimos recibí también perdiendo fuerza alcista vamos a ver un poco que nos está mostrando el congo bueno tenemos el con cora que nos está mostrando que ha caído un poco lo que sería la compra de pequeñas manos fíjense que tenemos los pequeños inversores están vendiendo fíjense toda esta caída que ha tenido digamos del nivel de compras fíjense estamos en esta zona de máximo estamos prácticamente el 22 de octubre y a la fecha actual del 4 de noviembre recientemente 45 digamos que ha terminado en esta zona fíjense que está bastante bajo el nivel de compra bajó por el nivel también de la media del concorde fíjense que tenemos compra de grande fondo todavía sigue estando la compra si bien cayó digamos un poco con respecto a otras zonas fíjense que teníamos otra zona donde nosotros estábamos digamos comprando bastante acá también estaban comprando y al día de la fecha digamos que ha bajado un poco esta cantidad debido a que bueno debido a la presentación es un informe trimestral digamos que hay muchas expectativas sobre el mismo pero digamos que el mercado está descontando un poco esta situación de que bueno hayan pospuesto la presentación del informe y en cierta medida bueno el concorso ya de por sí no está mostrando que si bien digamos está latente la compra de pequeños inversores y grandes fondos ha caído la compra tanto de pequeños inversores como de grandes inversores entonces eso nos quiere decir que también viene por este lado el tema del digamos la caída de volumen en las últimas sesiones como se puede observar vamos a mirar un poco de cerca fíjense que cuando empezó la acción en esta zona que sería la zona de los 139 aproximadamente la voy a señalar acá el concorso ya no está mostrando en este caso ni mucho mucha compra de pequeños y grandes inversores como se puede observar acá luego empezó a ganar medias móviles 60 21 60 y digamos que en cierta manera el nivel de volumen también era bueno piense que tenemos un nivel de volumen bastante interesante y digamos que había alcanzado un máximo y cuando alcanzó su máximo que sería en esta zona de acá que podemos ver en la zona de los 180 empezó a caer este nivel de volumen fíjense que el volumen empezó a caer acá también acá también empezó a caer el nivel de compra y de venta y luego empezó a prevalecer un poco más el nivel de venta entonces esto también nos sitúa que la sensación bajista por lo menos de corto plazo va a estar latente por lo menos hasta la zona de los 156.90 hay que ver cuando llega a ese punto como reacciona el mercado si reacciona de forma positiva o negativa la idea sería en cierta medida que empieza a ganar volumen que en este caso cuando llegue a esta zona de los 156.90 empiece a ganar volumen de compra empiece en este caso a activarse las compras de pequeños inversores de grandes fondos pero la idea sería que en esa zona de los 156.90 cuando llegue porque todavía no llegó acuérdense que cerró en 158 puntos 73 156 en la zona de soporte cuando llegue a esta zona tenemos que ver que en ese sentido vamos a mirar un poco en horas vamos a mirar un poco en ahora fíjense que en hora hay una venta grande de se puede decir tanto de pequeños inversores como de grandes fondos fíjense esta cantidad de compra de venta perdón que ha habido en las últimas horas del mercado fíjense cómo se ha estado vendiendo acá también tenemos una zona de sobreventa en lo que sería en velas de hora entonces eso también nos puede llegar a situar que hay mucha fuerza bajista por lo menos en hora y eso también es parte del análisis se puede decir un poco diario porque digamos que eso también está influyendo en esta vela roja que ha tenido en la última sesión y digamos que la idea en cierta forma que si ya estamos en sobre sobrevenda en este caso del activo se pueda tener algún problema más positivo en el rebote de los 156.90 que sea un precio digamos que sea aceptado por el mercado entre otras cosas como dijimos viene de una tendencia bajista extendida y como se puede observar vamos a mirarlo un poco en semanas viene de una situación digamos bajista pero digamos que no siempre fue así siempre fue alcista por lo general ha tenido un crecimiento aproximadamente desde el 1 de febrero del 2016 hasta en este caso el 2 de noviembre del 2020 un 452 por ciento bastante bien y si tomamos en este caso el abc correctivo en esta zona de acá del 31 de diciembre del 2018 ha tenido un crecimiento aproximadamente de un 160 por ciento también lo que se puede observar en el concord como podemos observar de mejor manera es que esta situación que podemos ver en velas semanales es que en velas semanales están comprando tanto los pequeños inversores en cierta manera de en poca cantidad los pequeños inversores pero la gran venta la gran compra se la está llevando los grandes fondos en este caso tenemos que tener en cuenta que sin velas semanales está comprando a estos precios eso quiere decir que el mercado por lo menos en niveles de semana está viendo bastante interesante los precios que actualmente está ofreciendo la acción de alibaba pasemos un poco a lo que sería en este caso vamos a ponerlo en días vamos a pasar un poco a lo que nos está mostrando la dirección del movimiento o el de mí en este caso sobre el movimiento de la acción de alibaba bueno como se puede observar en este caso tenemos el de mí que no está marcando que está muy cerca un cruce digamos fíjense que vamos a mirar un poco más de cerca estamos muy cerca de un cruce bajista en este caso podemos ver que está cruzando la digamos el de mi negativo con el de mi positivo esto es una sensación digamos una señal claramente bajista hay que ver si esto se materializa para que esto suceda en este caso tendría que ver en los próximos periodos y sigue cayendo la acción lo más probable que gane más protagonismo en este caso por encima de los 25 mil puntos lr si y en ese sentido podemos ver que estamos muy cerca muy cerca de que se concrete habíamos tenido un nivel de un punto bastante interesante anteriormente en velas diarias en un cruce digamos en esta zona habíamos tenido un cruce alcista había tenido un cruce alcista que hizo todo este recorrido alcista y luego bueno empezó a perder fuerza a fuerza acá podemos verlo también lo hemos visto en el rc y también y actualmente hay un cruce se podría decir en principio de de mi negativo cruzando con el de mi positivo esto es una clara señal bajista hay que ver como dijimos esto se materializa si esto llega a hacerse en este caso concreto se puede observar que lo más probable que continúe esta tendencia por lo menos hasta la zona de los aproximadamente de los 137 todo a depender como dijimos todo a depender de lo que pueda llegar a pasar en su informe trimestral y lo más probable que lo que se espera de esta acción para las próximas sesiones es que si llega a esta zona de acá empieza a lateralizar es decir que empieza una zona de caja que puede llegar a ser una zona de acumulación o en este caso sea una pausa y en este caso retroceso porque lo más probable que empieza a lateralizar hasta llegar a su informe trimestral eso hay que tenerlo bastante claro para ir resumiendo un poco la situación de alibaba podemos decir que actualmente el rc no está marcando por debajo de los 50 puntos no está marcando la venta tenemos este caso también el concor que nos está mostrando que ha caído la compra de pequeños inversores y de grandes fondos podemos ver el de mí que está marcando un posible cruce una señal bajista del de mi negativo cruzando con el de mi positivo tenemos un retroceso aproximadamente en este caso hasta la zona de soporte de los 156 punto 90 aproximadamente entre el 0.5 y 0.6 18 de fibonacci así que en cierta medida está está todo digamos para ver en la siguiente semana de ir vigilando esta zona de soporte los 156 punto 90 la zona en este caso de resistencia de los 179 punto 96 más que nada para saber si en este caso tiene un rebote en esa zona y con mucha fuerza porque lo que necesita en este momento alibaba como lo fue en sus anteriores sesiones es que empiece a entrar volúmenes de compra y también fuerza de acción del precio digamos que al momento del análisis de hoy digamos que nos estamos encontrando en una situación por lo menos de corto plazo bajista con cruces muy críticos en la zona del de mí que no está marcando el resis ya que no está marcando por debajo de los 50 puntos ya está dando la señal bajista el de mí lo está dando en la última sesión la estuvo dando el congord todavía no la está dando pero si no está diciendo que ha bajado bastante lo que sería el nivel de compra de pequeños inversores y grandes fondos y digamos que el nivel de volumen general ha caído fíjense que hemos tenido un digamos un impulso bastante bueno de volumen y este impulso de volumen ha caído bastante que eso también es una señal bajista así que bueno van a tener que tener mucho cuidado con la acción del ibaba porque digamos que está en un proceso que quizás en este caso puede llegar a ser una zona de caja una zona de caja hasta la presentación del informe haga una lateralización porque digamos que el indicador más allá del de mí que no esté marcando esta zona de acá el posible cruce puede llegar a tener digamos intervalos en los cuales empieza a errar porque porque los indicadores empieza a errar cuando la acción empieza a lateralizar el precio empieza a lateralizar el movimiento del precio empieza a ser lateral digamos que en esa zona empieza a fallar los indicadores entonces en ese sentido tenemos que tener en cuenta que si llega a tocar esta zona y empieza a lateralizar lo más probable que haga este movimiento hasta la presentación del informe y en ese sentido podemos llegar a ver si se da o no se da esta sensación bajista que se están dando por lo menos del rsi del dmi en este caso también podemos ver con las pérdidas de media móvil de 21 de 60 más allá del cruce alcista que está teniendo actualmente de media 21 de forma ascendente lo que tenemos que destacar en ese sentido es que tengo una zona de soporte de 156.90 el cual vamos a tener que estar vigilando muchísimo porque digamos que esa zona de soporte va a ser una zona en la cual nosotros vamos a tener que estar vigilando que no tiene que perder la acción porque si llega a pasar esto lo más probable que no encontremos en un escenario bajista bastante fuerte queriendo hacer un doble piso por lo menos en la zona como dijimos de los 138 aproximadamente así que bueno estar atento a esta situación estar atento también a lo que pueda llegar a pasar en las próximas sesiones a la presentación del informe también hay que estar muy atento hay que estar digamos que se está proyectando en ese sentido si el mercado está descontando de esta forma digamos que hay una fuerza bajista muy latente y eso también hay que tenerlo en cuenta por lo menos para ir teniendo los que hayan entrado en esta zona y estén buscando alguna algún rendimiento porque digamos que esta acción había tenido un crecimiento de un 31% y actualmente tiene una caída aproximadamente de un 12 un 13 por ciento así bueno eso también tengan en cuenta si son en este caso gente que ha entrado en esta zona de acá dentro del 4 de octubre tengan en cuenta y muy presente que por lo menos de análisis de hoy tenemos pérdida de media móvil de 21 media móvil de 60 tenemos en este caso cruces digamos bajista del r si también tenemos si bien no es no es una digamos una señal bajista la del concor si no está hablando de agotamiento de compra de pequeños inversores y de grandes fondos y el de mí ya no estaría dando en principio un cruce bajista del de mi negativo cruzando con el de mi positivo hay que ver si este cruce por lo menos del de mí nos muestra en cierta manera que en esa zona va a haber digamos una lateralización porque eso también hay que tenerlo en cuenta por lo general cuando cruzan muy cerca y de esta forma tienden a lateralizar y digamos que cuando empiezan a hacer este movimiento es porque el movimiento de precio también va a ser lateral y digamos que en esa zona los indicadores empiezan a fallar pero también tengo que ver cómo se va a resolver la situación si llega a ser ésta la situación de lateralización así que bueno como dijimos zona de soporte 156 punto 90 zona de resistencia 179 punto 96 actualmente en este caso está cotizando en 158 puntos 73 dólares es decir 6.06 dólares por debajo de su intercesión en término porcentaje 3.68 por ciento así que bueno espero que les haya gustado el vídeo si es así dejen un me gusta suscríbanse para estar atento a más vídeos recuerden que tengo redes sociales tengo instagram tengo también mail me pueden mandar mail tengo la página de patron que por una suscripción de 3 dólares 5 dólares pueden acceder a contenido exclusivo chat directo conmigo blog actualidad de noticias del mercado entre otras cosas y también tengo el botón de membresía youtube que por en este caso unos montos bajos se puede decir pueden ser en este caso miembros del canal me ayudan muchísimo y también tienen sus ventajas cada uno de los niveles así que bueno espero que les haya gustado el vídeo les mando un saludo a todos abrazos